Hazme un favor. ¿Cuándo vos estás pidiendo ayuda? ¿Ok? Hazme un favor. Vamos a ver, haz. A ver, a ver, ¿saben tratamiento formal o informal? ¿Quién sabe o no sabe? Haz viene del verbo hacer, ¿verdad? Haz. Sería formal o informal. A ver si ustedes saben eso. Eso es importante en español. Porque si la persona no te deja que la tutees, ¿ok? Tutees, que sería de tutear, llamar, tratar, en tipo C. Tratar de tú. No puedes hacerlo. Entonces, haz. Haz. ¿Qué del verbo hacer? Cuéntenme. ¿Es formal o informal? ¿Qué piensas? Claramente, haz es imperativo. Imperativo. Generalmente usamos el imperativo para órdenes o para instrucciones. Imperativo del verbo hacer, hacer, en portugués. Entonces, sería tú o vos. Primero tú. ¿Cómo sería tú? Del verbo hacer, el imperativo. ¿Alguien sabe? Haz es imperativo. Sí, muy bien. Bien. Usted. No. Es tú. Y si lo voy a mostrar aquí. Sería tú haz, vos, que significa voce, significa lo mismo que tú, pero en imperativo también cambia la conjugación. ¿Cómo sería hacer? ¿Cómo sería hacer? Los argentinos generalmente dicen hacer. Y usted sería haga, fasa. Usted sería tratamiento formal, porque significa señor, señora. Usted haga, tú haz, vos hace. Ese sería el imperativo del verbo hacer. Por lo tanto, así que hace el favor de calmarte. T, claramente es tratamiento informal. Aquí uso el imperativo, ¿verdad? Haz, que sería tú haz. Y también le dijo calmarte. T, ese T, se refiere a tú, vos, sé. Entonces, sí, aquí es tratamiento informal. Ella tiene confianza con el claro, es su prometido. ¿Cómo sería esa frase formalmente? ¿Cómo la diríamos? A ver si ustedes saben. Ese es el imperativo. Muchas veces se confunden con eso. Por eso que a mí me gusta explicarlo bien para que lo entienda. Sería, así que, aquí me están diciendo hazme, tú hazme, sí, tú hazme, correcto. Ahora, ¿cómo sería usted? Yo ya lo dije, pero vamos a ver cómo está la memoria. Si lo recuerdas, si vos se lembra. Así que, ¿cómo sería? Muy bien, Cristina. Así que haga el favor de calmarse. Muy bien, Cristina. Cristina es mi alumna, una alumna muy querida. Así que haga el favor de calmarse. Muy bien, excelente. Ese haga y ese C se refiere a usted, que sería o señor o señora. Muy bien, haga. Me encanta. Así que hace el favor, Arlete. Sería con vos. Así que vos hace el favor de calmarte. Hace. Ahí sería tratamiento informal también. Vamos a continuar. Muy bien.